hola amigos muy buenos días hoy pues ya feliz de estar aquí nuevamente marquis meto ya en unas horas empezamos la consulta pero antes de comenzar la consulta quería darles alguna información importante lo primero es que les estoy muy agradecido puesto que en este momento ya no somos 22 mil sino 23 mil en instagram eso por supuesto no es posible sino gracias a ustedes y según social blade estamos es muy posible que antes del fin de año pues estemos sobrepasando la cifra de los 25 mil seguidores no solamente son médicos son pacientes son amigos son gente que pues nos apoyan y que realmente hacen que este trabajo valga la pena por otro lado también me conseguí con la grata sorpresa de que en youtube en este momento ya son 41 mil miembros tenemos 41.000 suscriptores y ese número también se ha ido incrementando rápidamente así que pues en esa red social crecemos más lento sin embargo según social ley es muy posible que nosotros podamos llegar a los 45 mil seguidores o suscriptores en youtube por otro lado quiero darles gracias a el centro de mejoramiento profesional por el excelente curso que tuve la oportunidad de realizar junto con otros colegas de diferentes ciudades el fin de semana bueno el viernes y sábado un curso espectacular de de histeroscopias en el cual pude refrescar conocimientos que ya tenía pero que había abandonado había dejado de hacer en el tiempo y que lo vamos a retomar en los próximos días vamos a estar en capacidad de poder realizar este histeroscopias diagnósticas de consultorio ofrecer ese servicio a nuestros pacientes y retomar eso que en algún momento pues le invertir mucho tiempo le invertí mucho dinero pero que finalmente nunca lleve a cabo por falta de tiempo y por dedicarme al ultrasonido también decirles que estén muy atentos ya en las próximas horas vamos a sacar el llamado hacer el llamado inscripciones el curso de cocardiografía fetal básica estamos haciendo la programación del curso avanzado de cocardiografía fetal y la segunda semana para finales de junio vamos a estar llamando al curso al curso básico y avanzado de neuro sonografía también vamos a tener una actividad presencial aquí en mi ciudad en la estamos ya dándole los últimos toques y apenas todo esté listo pues lo vamos a hacer el llamado por instagram para que nos acompañe en una en esa actividad presencial donde lo que queremos es demostrarles que evaluar el corazón de un feto de evaluar el sistema nervioso central de un feto no es difícil y les vamos a dar ciertos trucos que seguramente van a mejorar muchísimo su práctica médica bien sin más que decirles me despido estén atentos entonces el llamado inscripciones en los cursos y que va a ser en las próximas horas y muchísimas gracias por estar allí por ayudarnos a crecer